Desde que Íñigo Nieva tomara la decisión de hacer declaraciones ante los medios de comunicación después de llevar días recluido en su domicilio familiar, comenzaron las especulaciones de cómo podrían sentarle sus palabras a quien había sido su prometida. Aprovechando la ocasión, pidió perdón públicamente a Tamara Falcó, además de recalcar que está muy arrepentido por lo sucedido. ¿Abrirá esto una puerta a la reconciliación? Varios medios hacían eco de que Tamara se habría emocionado con este acto de arrepentimiento público, planteándose la posibilidad de cuestionar si la ruptura es finalmente definitiva o no. La mejor persona que podría desvelar cómo se encuentra la marquesa de Griñón en estos momentos no podría ser otra que su madre Isabel Preissler. A su llegada al Teatro Real junto a su pareja Mario Vargas Llosa, lucía una enorme sonrisa en su rostro y aprovechaba para zanjar los rumores sobre el estado anímico de su hija. Isabel Preissler confesaba que no había visto las declaraciones de Íñigo Nieva, pero aseguraba que Tamara Falcó se encontraba estupendamente y muy bien. Sin dejar lugar a dudas del momento que atraviesa a su hija, guardaba silencio al preguntarle si es cierto que fue ella quien filtró el famoso vídeo del empresario. Una de las pocas incógnitas sobre esta polémica ruptura que sigue sin desvelarse, pero que quizás conozcamos muy pronto. Sandra Falcó, hermana de la Socialité, también atendía a las preguntas de la prensa. Recordemos, queridos cotillas, que han sido dos semanas en las que la espareja ha estado en el ojo del huracán y la empresaria confirmaba que tras haber tomado la drástica decisión de romper su relación, su hermana Tamara está feliz y contenta. Dará un giro inesperado este culebrón mediático y le dará una segunda oportunidad a su exnovio. Muy atentos, queridos cotillas, porque os mantendremos al corriente y le dará un giro en el ojo del humor. Muy atentos, queridos cotillas, porque los